Hola amigos, ¿cómo se encuentra? Les habla Luis Victoria, su abogado de migración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Les hablaré hoy de un tema muy importante para mañana, octubre 6 del 2021. Se van a abrir las inscripciones, el registro para el Diversity Lottery, que es conocido como la visa de lotería de visas. Es decir, este programa que ha diseñado el gobierno americano con el propósito de que algunos países del mundo se beneficien con esta posibilidad de obtener su residencia permanente a través de un sorteo que se hace mundialmente, que ofrece aproximadamente 56 mil visas disponibles para aquellas personas que califiquen y que ganen este sorteo, que se llama la diversidad de visas. Después hablaremos de cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos que usted debe tener en cuenta, qué países son los que se benefician con esta posibilidad y pues ustedes verán una gran oportunidad, que en realidad es el propósito más fácil que existe para obtener una residencia permanente en los Estados Unidos. Ya regresamos en breves segundos. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importante no solamente para ti, sino también para quien lo pueda necesitar. Pues hoy le hablaremos de esos temas importantísimos que usted debe tener en cuenta, que no solamente como les expreso siempre, pueden ser útiles para usted, sino para cualquier otra persona que usted pueda conocer o quizás tenga los criterios de elegibilidad para este tipo de beneficio migratorio. Es por ello importante que ustedes, si le dan like a este video, pues muchas personas pueden beneficiarse de este contenido. También si es primera vez que usted visita nuestro canal, es un placer tenerlos aquí y este canal de antemano es para ustedes siempre. Por favor, suscríbete a nuestro canal, también denle clic a la campanita para efectos de que estén siempre atentos de nuestro contenido, de nuestros videos, que precisamente como el de hoy tiene que ver con una nueva noticia, es decir, estas noticias que son importantes para ustedes dentro de todo este cúmulo de congestión y polémica que ha tenido exactamente este año, que ya casi culmina y que vamos a ver exactamente mañana un nuevo programa que inicia, que se llama el programa de diversidad. Es el conocido como el programa de lotería de visa en donde muchas personas pueden obtener la posibilidad de la residencia permanente. Es por ello que es una de las formas más sencillas para usted poder obtener la residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Pues el programa de inmigrantes de diversidad o diversity lottery o diversity visas, que es conocido como la lotería de visas, pues fue creado, como les expresaba anteriormente, por el gobierno americano y anunció que el registro para el programa de esta diversidad de visas de inmigrantes ya inicia para el año fiscal 2023, que es conocido popularmente como la lotería de visas. Se abrió oficialmente para esta semana, es decir, para octubre 6, inicia básicamente, es decir, miércoles 6 de octubre del 2021. Este video está siendo grabado en martes 5 de octubre, pero ya sale mañana octubre 6, miércoles octubre 6. El Departamento de Estado, quien es que administra este programa de diversidad de visas, dijo que el periodo de inscripción electrónica comenzará, escúchelo bien, el miércoles 6 de octubre al mediodía. Ustedes van a encontrar a través de este video las instrucciones, cómo es que ustedes deben hacer, cómo deben tomar los pasos y quién pudiera beneficiarse de este importante beneficio migratorio. Y en marzo 9 del 2021, el periodo de entrada para el programa de inmigración, pues que estamos hablando, asignará 55 mil visas, la posibilidad de que estos inmigrantes obtengan la residencia permanente o green card en el 2023. Y entonces se cerrará el martes 9 de noviembre al mediodía, dijeron las autoridades del Departamento de Estado. Escuchan bien, entonces repetimos, inicia el miércoles 6 de octubre del 2021 y culmina el martes 9 de noviembre del 2021 a mediodía. Se abre mañana, miércoles 6 de octubre al mediodía y se termina en martes 9 de noviembre también a mediodía. Ustedes dirán, pero ¿para qué al 2023? Porque así es el programa básicamente, llenando los espacios casi que prácticamente con dos años de antelación. Esta es la página para que ustedes anoten muy bien esta página, dbprogram.state.gov y allí entonces los extranjeros interesados en emigrar a los Estados Unidos legalmente acá, de esta manera, entonces deben presentar sus solicitudes electrónicamente. Solo escúchenlo bien a través de esta página que están viendo ustedes aquí. No esperen, es muy importante que dice el gobierno hasta última hora para que usted se registre a través de esta página web como les expreso, porque puede resultar en retrasos y este sitio web, por supuesto, va a congestionarse muy lógicamente con todas las personas que están tratando de aplicar. Es decir, aplique a tiempo. No se aceptarán, dice el gobierno, inscripciones tardías o en papel. La única manera es a través de esa página web. La ley entonces permite solo una entrada. Por eso es muy delicado cuando ustedes hagan este tipo de ingreso de este programa, de la inscripción y registro de este programa, porque si ustedes se equivocan, entonces pueden tener un desenlace negativo en su registro. Entonces solamente una entrada por persona durante cada periodo de pues que se está promoviendo este programa de diversidad. Dijeron pues las instrucciones del programa de visas de inmigrantes de diversidad del 2023. Es decir, que básicamente usted tiene que estar muy atento en inscribirse a tiempo y no equivocarse. El programa de visas de diversidad del 2023 es de lo que estamos hablando aquí. Intentar ingresar al programa más de una vez, como les expresaba anteriormente, lo descalificaría usted de inmediato automáticamente al solicitante. También agregaron los oficiales del Departamento de Estado. El programa entonces de diversidad de visas del 2023 proporciona una visa de residente permanente a ciudadanos extranjeros en países, escúchelo bien, de bajas tasas de inmigración hacia los Estados Unidos durante los últimos cinco años anteriores de este programa. La participación en el programa de diversidad de visas del 2023 es gratis, no tiene ningún costo por favor y el proceso de solicitud es realmente muy simple. Pero ¿quiénes son los ganadores? Los ganadores se determinarán mediante un sorteo, es decir, aleatoriamente a través de computadores al azar básicamente. Los solicitantes deben cumplir con requisitos de elegibilidad que son simples pero estrictos para calificar. Según pues lo dice el Departamento de Estado también que distribuye las visas de inmigrante entre seis regiones geográficas. ¿Qué obtiene usted finalmente? Como lo hemos venido diciendo a través de este video, la residencia legal permanente. El programa es muy popular básicamente en todo el mundo porque no requiere un patrocinador, es decir, es la manera más fácil que usted puede, a través del cual usted puede obtener una residencia permanente en los Estados Unidos para emigrar. Para el 2022, por ejemplo, el programa recibió 7 millones 336 mil 302 entradas calificadas y 13 millones 192 mil 296 ciudadanos extranjeros, incluidos familias de los solicitantes principales. Egipto, por ejemplo, Sudán, Rusia, Argelia, tuvieron la mayor cantidad de visas de inmigrantes para emigrar a los Estados Unidos legalmente como residentes legales permanentes. Pero ¿quién califica para la lotería de visas para estas residencias permanentes? Para ingresar a este programa, escúchenlo bien, las personas deben ser ciudadanos de unos países calificados, no todas las personas del mundo califican, tienen que ser ciertos países o mejor, se excluyen ciertos países y el resto de países, pues obviamente si usted es ciudadano de esos países que queda, puede calificar. Entonces, esto determinará la cantidad de inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos desde ese país en los últimos cinco años y debe cumplir con los requisitos educativos básicos. Entonces, el requisito no se despeguen de este video porque de principio a fin vamos a estarles explicando cómo es que debe hacer usted para que pueda ganar esta posibilidad o tener por lo menos el chance, ¿no? Ser, es decir, de un país de origen en donde todos los extranjeros pueden solicitar la diversidad de la visa de 2023, excepto en los siguientes países. Los siguientes países no califican para esta posibilidad. Bangladesh, Brasil, Canadá, China, China, incluido Hong Kong, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido, excepto Irlanda del Norte y sus dependientes territorios. Y escúchelo bien, Venezuela no está incluida en esta ocasión, anteriormente sí se incluía, pero ahora muy posiblemente, según las estadísticas, pues encontramos muchos inmigrantes que han venido durante los cinco últimos años a Estados Unidos de Venezuela y también de Vietnam. Por eso están incluidos estos países y estas personas nacionales de estos países no califican. Requisito número dos, educación, es decir, o experiencia laboral. Las personas deben tener al menos un diploma de escuelas secundarias, es decir, lo que denominamos bachillerato o high school o su equivalente. Escúchenlo bien, si ustedes no tienen este requisito, no pueden aplicar. Entonces, o dos años también de experiencia laboral durante los últimos cinco años en un campo elegible que requiere al menos dos años de capacitación. Entonces, importantísimo que ustedes tengan en cuenta dónde enviar la solicitud. Los solicitantes deben enviar las inscripciones para el programa el programa de diversidad del 2023 electrónicamente. No se acepta en papel, no se acepta en correo físico y tiene que ser en la página web que yo les hablaba anteriormente, les mostramos aquí, que es dbprogram.state.gov con el formulario de inscripción EDB completo. Se requiere la siguiente información básica. Por supuesto, aquí no está toda la información, pero por lo menos les estamos dando una guía importante, como lo cual usted debe tener su nombre, por supuesto completo, segundo nombre, tal como aparece en su pasaporte, el sexo suyo, la fecha de nacimiento, la ciudad de nacimiento, país de nacimiento, países de elegibilidad, lo que vimos anteriormente, número de su pasaporte, fotografía reciente, tiene que estar muy bien enterado cuál es el tamaño de esa fotografía, etcétera, del solicitante, de su cónyuge y los hijos suyos también, que cumplan por supuesto con los requisitos exigidos por el Departamento de Estado, la dirección postal, países de residencia actual, número de teléfono, correo electrónico, nivel académico, como les decía, el más alto alcanzado, estado civil actual y número de niños. Muy importante, miren bien lo que dice el gobierno que recomienda. Recomienda, les recomendamos encarecidamente complete el formulario de entrada usted mismo sin un asesor de visas que los estén por ejemplo engañando ustedes, tal vez que les digan que los van a ayudar o facilitarles la ayuda en referencia a este tipo de aplicación y que sin escrúpulos les cobran dinero para llenarles este formulario. Bueno, recordemos que el que se exija dinero ya es una alerta de que es un fraude porque no se puede cobrar por esto, es gratuito, por eso está ahí en la página web y no es ningún costo, es decir, ahí a través de esa página ustedes van a encontrar las instrucciones, así que muy probablemente el que le esté cobrando lo está engañando. Miren bien, entro en status check, esto es muy importante, de acuerdo con las instrucciones del Departamento de Estado, los participantes de la diversidad de visas del 2023 o lotería de visas como es conocida deben ir a la página web Entrant Status Check para averiguar si su entrada ha sido seleccionada una vez ya cuando salgan los resultados si ha sido seleccionada usando el número de confirmación recibido cuando ustedes enviaron esos formularios. Los resultados, escúchenlo bien, estarán disponibles desde enero 8 de mayo, desde el 8 de mayo, perdón, del 2022 hasta al menos el 30 de septiembre del 2023. Repito, desde el 8 de mayo del 2022 hasta al menos el 30 de septiembre del 2023 van a encontrar los resultados de la diversidad de visas del Departamento de Estado. Así que una vez más les hemos informado a ustedes importantes aspectos de la diversidad de visas o la conocida como la lotería de visas para que ustedes, los que aplican, los que tienen los criterios de elegibilidad no dejen perder esta oportunidad porque es una gran oportunidad para obtener su residencia permanente. Les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. No te olvides de darle like a este video porque es un material no solamente importante para ti sino también para quien lo pueda necesitar. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.